Cada día que pasa, el equipo se conoce más. Hay una muy buena base del año pasado y los que llegamos no lo hacen muy fácil. Entra un poco en dinámica y en un par de semanas estamos todos integrados. Tanto Miguel como Cerbero son un gran delantero con las fichas de Altocher y hay más competencia. Yo creo que todo lo que se firme para dar competencia al grupo es bueno. Tener competencia te mejora. Te tiene siempre en vilo para mejorar y exigirte más cada día y eso es beneficioso para el grupo. Vales distintos de diferentes categorías para probar todo tipo de juegos. Y nada, a ir partido a partido. Ahora jugamos contra el depo el miércoles a ir a tope que es un gran rival. Y a seguir probándonos, a seguir probando cosas y a seguir trabajando al máximo. Creo que lo importante en pretemporada es coger minutos, coger ritmo en entrenamientos, en partidos. Hay minutos para todos, oportunidades para todos y lo importante es ir haciendo un bloque. Vamos a ser 22 o 23 futbolistas que vamos a participar todos, seguro que muchos minutos. Entonces lo importante es estar todos bien físicamente y preparados para participar cuando rendiste lo que es oportuno. Yo te hablo de mi experiencia y me ha resultado facilísimo. También había jugado con algún compañero pero son muy agradables, te ayudan en todo. Y luego en cuanto a juego es muy fácil porque son jugadores de mucha calidad. El partido es el marcado del año pasado, que se marcaba semana a semana y todos los días mirando el siguiente rival. Y nada, intentar ganar todos los partidos. En segunda división nadie más que nadie. Casi todos los presupuestos son muy parejos y el nivel es muy parejo, ya veréis. Yo creo que el secreto en segunda división es hacerse fuerte en casa y luego fuera de casa ser un equipo rocoso y fuerte. Ya no, empieza el equipo. ¡Gracias!